y lo que sabemos es que se prendió fuego todo quisieron entrar o entraron robaron todo lo que pudieron y prender otra cosa no tenemos para decir y agarró todo y prendió fuego todo quedó reducido a cenizas prácticamente lo que se ve no hay nada que se recupere no hay nada teníamos fotocopiadora teníamos la heladera mercadería de librería se perdió todo esto a qué hora habría ocurrido a nosotros nos avisaron a las 5 30 más o menos de la mañana pero calculamos que debe haber sido antes en la madrugada de versión se sabe si robaron algo se pudo establecer bien no se puede establecer nada así como está no sé si seguramente robaron algo y después prendieron fuego o no sé o no pudieron entrar y robó y prendieron fuego como está todo quemado todo todo vemos que tiene una reja la la puerta delantera pero también vemos que hay una ventana al costado por donde si es que entraron por el costado supuestamente entrarían si entraron entraron por el costado porque ésta la rompieron los bomberos supuestamente justamente actuaron los bomberos sí pero no sé ya se habían ido ahora se fueron hace un rato usted hace cuánto tiempo está a cargo del kiosco hace siete años dos veces ya no pasó lo mismo después intentos tuvimos un par de intentos pero no 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 tanto así se puede establecer el monto de lo que perdió aquí y obviste lo que valen las cosas no tengo idea nunca pero porque tenemos la heladera rota tenemos la foto capelladora que alquilada no sé ni idea cómo se hace ahora para no sé qué se siente de todo si no estamos mal informados la semana pasada justa ya ingresaron aquí también en la no en el pero así en la escuela en la escuela si en la escuela siempre están haciendo daño igual vienen acá a rompen el baño rompen las canillas se roban las canillas siempre no sé qué tienen con la sociedad nosotros venimos los sábados venimos los domingos a la noche estamos dando vueltas siempre pero bueno a la madrugada no podemos estar acá no no